Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Lanzamos nuestra campaña de solidaridad por Fabio Panetta por el Banco Central Europeo. Todos con el Banco Central Europeo. Tú puedes ayudar a salvarlo. ¿Por qué? Porque los están atacando por todos los lados. Ahora critica a Paypal, a la Establecoin, PYUSD. ¿Amenaza para el euro digital? Pues sí, pues sí. Entre las Establecoin del dólar, que son todas, y ahora llega la de Paypal, también con el dólar, Fabio Panetta está preocupado. Está preocupado porque tiene dos niños, tiene una hipoteca, tiene que pagar los colegios, los viajes, bueno, la chica, el chofer, está jodido. De verdad, jodido Fabio Panetta. Todos con él. ¿Vale? ¿Te preocupa que las Establecoins como Paypal dólar dominen los mercados privados a expensas de su CBDC que para eso trabaja en el Banco Central Europeo? Tienes todo nuestro apoyo, tío. De verdad, todo nuestro apoyo. Los ciudadanos de la Unión Europea se han opuesto al lanzamiento de dinero digital debido a las preocupaciones sobre una mayor vigilancia de las transacciones. Fabio Panetta, tienes que decir que nosotros vamos a vigilar cualquier Paypal, vamos a ser más buenos. Pero es que no se fían de ti, me cago en la leche, Panetta. Los datos de Nansen sugieren que es posible que el PYUSD aún no haya promovido la adopción tanto como los expertos esperaban. Papal se está moviendo con calma, lo que no quieren que toquen los huevos. El ejecutivo del Banco Central Europeo, Fabio Panetta, criticaba a Paypal y a su Stablecoin por explotar el mercado privado de Stablecoins poco regulado. Coño, regúlalo. Dice que las empresas de tecnología podrán amenazar la adopción del euro digital si monopolizan las Stablecoins como lo dominan el sector tecnológico. Panetta, espabilate, que pierdes el curro. A ver, la gente paga con Visa, la gente paga con un montón de aplicaciones, entonces la gente lo que quiere es facilidad. Y tú no la das, tú eres muy cansino. Pues claro, chico, te va a costar el puesto de trabajo. Eso tiene que el BCI debería aprovechar el impulso de lanzamiento de Paypal para acelerar los esfuerzos por desarrollar un euro digital. Sí, deja. Hazlo, deja de mamonear. Vale, dice, dijo, la moneda digital del Banco Central Europeo debería construirse sobre una infraestructura local para reducir la dependencia de un puñado de proveedores no europeos. Nota, igual es que tu regulación favorece a los proveedores de servicios no europeos porque para ser un proveedor de servicios europeos es das más guerra que otra cosa. La Comisaría Europea de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de Mercados de Capitales, la señora Cerveza Guinness, está de acuerdo. Los sistemas de pago actuales en Europa son nacionales o internacionales. No tenemos opciones verdaderamente europeas y dependemos demasiado de empresas como Visa, Mastercard o Paypal. ¿Y de quién es la culpa? Vuestra, vuestra. Sí, lo mires como lo mires. La culpa es vuestra. Pero el impulso del BCE se ha visto frenado por las protestas de que la región no necesita una nueva moneda digital. También, con los euros que llevamos en el bolsillo más que suficientes. ¿Cómo vamos a pagar la droga? A ver, es que soy gilipollas. Para pagar la droga con euros normales y corrientes. Al final acabaremos pagando con Paypal. Está claro. Los ciudadanos sienten que conducirá a una mayor vigilancia y no es ninguna solución a ningún problema existente. Efectivamente. Es que está llegando tarde. Tarde. A ver, hay un montón de gente interesada en controlarte. Facebook, Google, Apple, Amazon, los chinos, Paypal. Ahora llegáis vosotros. Ya no hay tanto control. Ya no se puede controlar a tanta gente. Tantos tíos controlados. Hay que turnarse. De nueve a... El turno de mañana te controla Google. En el punto de tarde, Facebook. Y en el turno de noche, Paypal. ¿Y cómo lo haces? No hay turno para CBCR. ¿Vale? Los expertos son optimistas a pesar de los datos de la stablecoins de Pay y Griega dólar. Y muchos expertos consideran que el lanzamiento de la dólar de Paypal era importante para incorporar más usuarios. Bueno, tampoco. Dice, las stablecoins van a ayudar al lanzamiento del dominio del dólar. Pues sí, efectivamente. Los esfuerzos como el de Paypal para ocultar operaciones criptográficas complicadas con interfaz fáciles promoverán la adopción. La gente adopta si necesita. No necesita, no adopta. Va a sonar duro. Tú no te adoptas un niño si quieres un niño. Pero si ya tienes niños, no adoptas. Con lo cual, si tú las soluciones que tienes de pagos te es suficiente, no vas a meter ninguna más. Con lo cual, en Europa, las que hay ya sobran. Si llega Paypal y te pone eso, pues bueno, como tienes Paypal lo vas a usar. Pero nada más. El lanzamiento. ¿Vale? El lanzamiento de Pay y Griega dólar es en sí mismo una señal de una adopción cripto más amplia y que la confianza que la gente deposita en empresas establecidas impulsará más la adopción. Claro, empresas establecidas. Pero no lo van a hacer contigo, lo van a hacer con los que ya usan. El optimismo puede haber sido prematuro. El 79% del suministro de Pay y Griega dólar está todavía en los bolsillos de los emisores. La gente usará la moneda de Paypal si la necesita. Si no, no. Si le tocan los huevos, no la usa. Parece que la empresa puede no haber sido el catalizador de adopción que esperaba la comunidad cripto. Las establecoins atraerán a las personas que buscan escapar de la mayor vigilancia introducida por una CBDC. Pues el tiempo será posible que las establecidas en la CBDC coexistan. Efectivamente. Pero la gente lo que quiere es el dólar, el euro físico, el dólar físico. La CBDC no la quiere. Es algo que se le imponga. Que entonces la va a usar, pero no porque la quiera. Es algo que tiene más cojones. Paneta, vete quitándote la chica y el chofer del coche. Para mí, que vas a tener que pedir que te paguen los Uber todos los días. ¿Vale? O sea, el sueldo, el chofer fijo todo el día lo tienes complicado. ¿Vale? Paypal te está haciendo la cama. Un abrazo y hasta siempre.